Tenemos también presente aquí a una Booktuber dominicana. Su página se llama La Esquina Literaria RD, la pueden seguir en Instagram, que ella hace videos de reseñas. ¿Qué es Booktuber? Para los que no saben, ¿qué es ser un Booktuber? Bueno, ustedes conocen YouTube, ¿verdad? La plataforma de video. Pues entonces hay toda una tendencia entre los hombres lectores de crear videos de reseñas, de hacer reseñas y recomendaciones de libros a través de esta plataforma. A eso es lo que llamamos Booktubing. Es todo una nueva palabra, ahora en esta comunidad de lectores se llaman Booktubers, y es todo un fenómeno en Latinoamérica. De esto va a ampliarnos un poquito más la señora Romina Bayo, que tiene ya pues un conocimiento más a fondo de lo que es esto como fenómeno en Latinoamérica, ya que México está en pleno agua, y es donde ella está decidiendo actualmente. Vamos a darle un aplauso a Romina, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, Joder. La verdad es que llevo un año en México, me voy a parar, porque si no, no veo las caras. Llevo un año en México y allá hablar de Booktuber es como hablar acá del concorno, o sea, nadie te va a poner una cara a ser como... Pero cuando llegué aquí a la feria y empecé a compartir con escritores, y les decía, miren, tienen que acercarse a los youtubers, y la gente te miró como que de qué se come eso, ¿no? Estamos muy verdes en República Dominicana, pero eso está bueno, porque estamos muy verdes, pero estamos expertos y estamos empezando. Entonces, la idea esta de Editorial Océano, de dar el primer pie, sé que muchos de ustedes están aquí casi como obligados, ustedes son parte de la feria, o si quieren sentir aquí, te traen porque tienen que escuchar, pero está genial que sean jóvenes, porque todos ustedes están metidos de lleno en el celular, en las cámaras, en el internet, y Booktuber es un espacio para todos estos jóvenes que son locos por los libros y que quieren comunicar. ¿Por qué soy Booktuber? Porque tenía la necesidad de compartir con otras personas lo que sentía al leer el libro, con personas que fueran iguales a mí. Compartir mi opinión, no de una manera experta, porque claramente no soy, también hacer crecer el índice de lectura aquí en México, ya que México no es un país que lee mucho, el objetivo principal no es hacerme famosa, ni mucho menos generar el libro. Hacer que la gente crea los libros y que pueda aprender de ellos, que nuevas generaciones los lean, no por obligación, sino por gusto. Que también ese es mi objetivo, hacer que la literatura se vuelva moda, que los clásicos se vuelvan moda, y que la gente empiece leyendo literatura popular o juvenil, y posteriormente escale hacia la literatura clásica. Yo invito a toda la gente de República Dominicana, especialmente a los jóvenes, que se unen a una nueva comunidad de Booktube. Yo creo que para ser Booktuber no hay límite de edad, pero de verdad me gustaría ver mucho interés en todas las personas, sobre todo en jóvenes, ya que somos una de las generaciones más difíciles, los millennia. Así que de verdad yo los invito a que se unen a la primera generación de Booktube. Conoces muchas nuevas personas, conoces a muchos autores, haces muchos amigos, y es increíble. De verdad, yo te invito a que participes en la nueva generación de Booktube, República Dominicana. Adiós. Hola, República Dominicana. Mi nombre es Mariana Jaramillo, y mi canal es El Mundo de Mana. Yo decidí ser Booktuber porque amo los libros, y muchos de mis amigos me decían que por qué no intentaba hacer un canal, un día me decidí y lo hice. Y pues yo también lo comencé a hacer, porque quiero que mucha gente comience con un hábito de lectura, y poderles compartir todo lo que yo siento con los libros. Y dominicanos, quiero invitarlos a que ustedes también comiencen con un hábito de lectura, y que se animen a hacer un canal en YouTube y hablar sobre esto. Yo sé que no se van a arrepentir de estar en este mundo. Bye. Hola, ¿cómo están amigos de República Dominicana? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Alex Vargas, del canal Soñando Entre Libros, donde hablo principalmente de literatura. ¿Por qué soy un Booktuber? Porque ser un Booktuber es este gusto por compartir tu literatura, tus libros, tus reseñas con las personas recíprocamente. Esto es, que tú les recomiendes un buen libro a las personas, y que ellas también te puedan recomendar un buen libro. Entonces siento que la comunidad de Booktube es esta reciprocidad entre videogloggers y todo el público que nos mira. Y las redes sociales juegan un papel sumamente importante, ya que a través de esta llegamos a muchos más jóvenes que se sienten identificados con el gusto de la literatura o que apenas van empezando. E incluso también con los padres de familia. Yo no espero ni dinero, ni fama. Lo único que espero, la satisfacción y la sonrisa que sientes cuando te dicen, oye, identifiqué con este libro, gracias por llegar a este libro a mi vida, gracias a ti, ya que de esta manera sientes que tu trabajo está siendo valorado. Y los invito a que se unan a mi canal, Soñando Entre Libros. Espero que esta comunidad crezca muchísimo más. Y tú te atreves. Nos vemos y muchos saludos hasta la República Dominicana. Espero poderlos visitarlos muy pronto. Gracias, Romy. Adiós. ¿Ser booktuber realmente vale la pena? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos dinero? ¿Buscamos fama? ¿Buscamos ser conocidos en esta sociedad? Claro que no, pero nosotros somos afortunados porque nosotros conocemos historias, conocemos personajes, conocemos lugares, conocemos sitios que algunas personas jamás podrán ver porque no conocen el mundo de los libros. Somos un equipo, somos una legión total de lectores, la cual se encarga de compartir esos sentimientos de los cuales fuimos afortunados de conocer. Y es entonces cuando descubrí que nosotros buscamos ayudar a viajar, a conocer, a experimentar, tan solo leyendo. Te doy la mano y te doy la bienvenida a Booktube. Espero podamos crear una comunidad más grande y que cada día podamos ser más personas las que compartamos este gusto. ¡Leer te acerca a los que leen! ¡Un abrazo a todos! ¡Hola chicos! Yo soy Kaina, del canal Berry Books, y el día de hoy les vengo a platicar ¿Por qué soy Booktuber? Bueno, yo soy Booktuber más que nada por todas las oportunidades que nos dejan. Yo un día empecé a crear este sueño que era llevar la lectura a todas las personas, compartir lo mismo que yo siento y que otros lo pudieran sentir. Soy muy feliz al que otras personas me tomen como una voz para que ellos sepan qué leer y que los pueda apoyar y sobre todo para que vean que la lectura es un hábito muy muy bonito y que es fácil. No hay que tenerle miedo, hay que ir a aventurarse. Y yo los invito a todos ustedes a que sean Booktubers, sean lectores y que lleven esa lectura, que lleven este hábito a todas las partes en las que ustedes estén. Lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con su novio, con cualquier persona. Hay que llevar a la lectura a todos lados y que todos sepan que este es un hábito maravilloso y que todos deberíamos de tener. Así que te invito, ya sea que tú te estés animando a ser Booktuber, es algo muy muy fácil, solo tienes que intentarlo. ¡Adiós! Hola, ¿cómo están? Yo soy Germán del canal JessBeeGerman. Pues básicamente les quedé un mensaje a todos los que están aquí en la Feria en República Dominicana. La verdad es que les pongo a platicar como por qué es un Booktuber y todo ese tipo de temas. La verdad es que a mí antes no me gustaba la lectura, pero pues yo me fui metiendo muchísimo en la lectura por mis amigos, empecé a leer un libro, otro libro, otro libro, otro libro, y yo creo que semanalmente leero dos o tres libros, o sea, me los he hecho súper rápido porque esto se me hizo una adicción. Y yo entré a Booktube porque dije, si a mí me gustan mucho los libros y puedo darles como mi opinión, o sea, puedo compartir como mis ideas y ver si las personas piensan igual que yo y hacer que otras personas empiecen a leer, es increíble, o sea, podemos hacer que una persona opine de esto de un libro o lo otro, o sea, podemos ayudar muchísimo a que los libros sean parte de nuestra vida porque son muy importantes para nuestra cultura, para nuestra persona, para la comunicación, para nuestro desarrollo de como humanos, o sea, es hermosa la lectura. Y yo básicamente les quiero invitar a que en serio lean, lean es una parte fundamental de nuestras vidas y cuando ya lo hacen, en serio, va a ser como una adicción porque es hermoso leer, o sea, te puedes meter a otro mundo, puedes ser totalmente otra persona, puedes leer miles de historias, solo tienes que comprar un libro y es hermoso, hermoso. No olvides suscribirse a mi canal, yo soy Ingelman y los dejo con Romina Bayo para que sigan escuchando sus palabras. Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En pasados días estuve en una hermosa actividad realizada el 30 de septiembre en el marco de la Feria Internacional de Libros Santo Domingo 2016 y fue coordinada por Romina Bayo. Me sentí muy feliz porque el editorial Océano en mi país hizo esta gran iniciativa de poder orientar a los jóvenes a ser booktubers. Ahora, ¿por qué soy booktuber? No soy booktuber para encontrar fama ni dinero ni nada de eso, simplemente me gusta leer y soy de estas personas que tienen que transmitir lo que conocen los libros, sus experiencias, sus vivencias. Creo que un libro es un mundo tan maravilloso, puedes conocer tantos personajes, al igual que también puedes transformar tu vida. Simplemente soy booktuber porque quiero hacer eso, quiero cambiar mi país. La tasa de lectores de República Dominicana es muy baja en la actualidad. Me hace muy feliz ver en los comentarios personas de mi país que me comentan y me siento muy orgullosa de que poco a poco estamos creciendo en la comunidad de lectores de República Dominicana. Así que si tú quieres también pertenecer a esta gran comunidad de booktubers, solamente prende tu cámara. Como estoy diciendo yo, yo no soy ninguna experta. Como dije un video anterior, yo solamente voy a prender mi cámara y comencé a hablar y expresar mis sentimientos, el amor, la pasión que siento por los libros. Y yo sé que aquí en mi país y en otros países también hay muchas personas que como yo sienten lo mismo. Tienen que hacer algo que te surja y que quieras hacer. Así que te invito a ti que estás viendo este video a que si te interesa te unas a la comunidad de booktubers de República Dominicana. Si yo pude hacerlo, ¿qué tú esperas para hacerlo? Así que muchas gracias por ver este video y espero que te hayan servido todos los consejos que viste aquí. Y por supuesto que muy pronto te puedas unir a esta hermosa comunidad. Así que muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.